Si señor Por el colectivo que nos dicen Hoy para saludar a ese David Morello Y toda la banda que nos sintoniza El día de hoy Tiene el rito Tiene el sabor Ángeles sabrosos Y se ¡Sabor! ¡Ángeles! ¡Qué rintura para bailar, compadre! ¡Ese es Cuba! Hasta el cazaloche Toda la familia rara Todos los color 23 ¡Sí señor! ¡Sabrosos! ¡Ángeles, Moretti! ¡Por el tiboretti! ¡Ay! 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 ¡Por Perrona! Espadrosos 14 Coloquialos 13 Ese pitacho y lujo trato ¡Y el chucador! ¡Locas! ¡Ese rara se lo que es el chucuí! ¡Locas de Guadalupe! 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 La China, la China La China, la China La China, la China La China, la China Y todas van a...